Esta es una canción de Alberto Chávez, un compositor veracruzano que difícilmente se puede encontrar grabada Me gustaría que escuchara la versión que tengo yo grabada en solo aquí en esta aplicación para que me acompañaras Muchas gracias Sin ti, yo soy un barco a la deriva un laberinto sin salida, una hoja seca al vendaval Sin ti, mis noches son de pesadilla me vuelve loca la rutina y no me va la soledad Sin ti, mi nerviosismo ya es eterno no como bien, casi no duermo, todo lo que hago sale mal Sin ti, dejo de ser feliz mi vida porque mi vida está contigo y tú conmigo ya no estás Sé que fallé, que te heríe el corazón y es profunda la herida Te destrocé la confianza que siempre le diste a mi amor Ese rato de infidelidad es el peor de mi vida Y he renegado mil veces de haber cometido el error Sé que fallé, que lo pude evitar, pero el daño está hecho Y avergonzada de haberte fallado te vengo a decir Que me haces falta, que no puedo más y que esto es un infierno Que me perdones, que no sé qué hacer con mi vida sin ti Sin ti, mi nerviosismo ya es eterno No como bien, casi no duermo, todo lo que hago sale mal Y estoy dispuesta a hacer lo que me pidas Cual pecador arrepentido, buscando otra oportunidad Sé que fallé, que te heríe el corazón y es profunda la herida Que destrocé la confianza que siempre me diste a mi amor Mi estupidez se ha causado un dolor que tú no merecías Y si no quieres volver más conmigo te sobra razón Sé que fallé, que lo pude evitar, pero el daño está hecho Y avergonzada de haberte fallado te vengo a decir Que me haces falta, que no puedo más, que esto ya es un infierno Que me perdones, que no sé qué hacer Con mi vida sin ti Muchas gracias Gracias a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!